bueno bienvenido bienvenido al canal de pero rosillo lo que estáis esperando lo que estáis esperando supuestamente veréis algunos algunos este vídeo avisar a los demás que vamos para allá lo que pasa que un compañero un compañero mío pues reservó una mesa en un restaurante un poquito alejados y se nos ha echado el tiempo encima pero vamos para allá vamos para allá y voy a explicar novedades sobre la orden de los hijos de corte y pizarro haremos una pequeña oración también dentro de la crista y ya después nos despediremos se nos ha echado el tiempo encima probablemente no sé si llegaremos allí para las 4 yo espero que sí y si no para las 4 y 10 4 y cuarto pero he estado pendiente es que llegamos llegar llegamos o sea que que el que vea este vídeo pues que avise al resto de los que estaban allí en principio la reunión era a las 3 de la tarde pero las circunstancias no circunstancias imprevistas pues eso porque te encuentras con gente y ya se sabe así que vamos para allá vale venga hasta ahora